Mira, Bianca pregunta una pregunta que de hecho es muy interesante. Si alguien se roba tu contenido de OnlyFans y lo publica, ¿tú lo puedes demandar? Claro, completamente. Y gano, de entrada, porque eso es distribución de revenge porn y esa distribución de copyrighted material, porque OnlyFans era una página paga. Todo lo que tu poste es exclusivo. Primero, las fotos se suben con un watermark y ellos se lo ponen. Aquí es muy fácil rastrear y en el internet también, con los links. Y te digo, yo he podido ir a un app con un folder y registrar toda esa foto y todo ese video, como derecho de doctor, de artista, de fotógrafo, y ya, ¿tú me entiendes? Sí, y ya está sin registrarlo. Tú me entiendes, está sin registrarlo. Claro, porque eso es propiedad. Si yo de verdad me quillo y me pongo en esa vaina, claro que eso se puede, pueden caer. Ahora, en teoría, eso suena muy bonito, como tú lo estás diciendo ahora, pero aquí, en práctica, ¿tú crees que eso funciona? Sí, yo creo. Yo tengo que creer en la ley, ¿tú me entiendes? Claro. No, sí, sí, funciona. Y lo único es que, al menos por ley, como funciona normalmente, tú haces la demanda y no tumbas las fotos hasta que no se cumple la demanda. Entonces, hay mucha gente que se frustra por eso, porque como que yo estoy demandando que hay pornografía mía por ahí regada, de forma ilegal, y ya tiene un mes regado, un mes regado, entonces dime. Sí, pero yo creo que cuando tú empieces ese proceso, ya el quille no es que está regado y la vergüenza es que lo puedan ver. El quille es que esa persona entienda y hace a esa persona un ejemplo para todos los otros que lo quieran hacer, ¿tú me entiendes? Porque de que está regado, ya está regado. Claro. Es que esa persona pague por lo que hizo, que sienta vergüenza y se te da un ejemplo.